Hola amigos de youtube, hoy les vengo a enseñar como quitar el lag de su minecraft por arte de magia con solo instalar un archivo creado por dios con ayuda de vegeta777 y los ángeles. Lo primero es irnos al link de la descripción y extraer esta carpeta que está bendita por Goku Super Saiyajin Dios Marrón. Ahora solo debemos abrir este archivo que fue parido por la mismísima Virgen María y hará que tu minecraft vaya a 300 FPS y puedas jugar Skywars como Zetapra, Kubo y toda esa bola de pendejos que solo tienen hacks y tu crees que son los dioses del minecraft. Seleccionas todos los mods que quieras, yo los selecciono todos porque no tengo ni puta idea de que son jajas a los 2xd, viva España. Ahora solo instalamos, yo no lo instalo porque ya lo tengo xd y no lo necesito ya que mi PC fue diseñada por dios y bendecida por el papa Francisco. ¿Me perdonas? Bueno ahora puedes disfrutar de tu minecraft totalmente deslagueado, te mostrará los resultados pero me da flojera abrir el minecraft ahora, así que jódete. No lo sé, ¿tú qué piensas al respecto Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Déjame tu like y comparte con tus amigos para poder monetizar y ganar dinero en esta maravillosa plataforma, viva dios y alabado sea cristo, nos vemos mañana. ¿Para qué esperar? Maluma baby. Hola, hola, hola. Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video más de Minecraft. En esta ocasión estoy aquí para traerles algo que no mucha gente sabe. Como saben el mundo está lleno de gente buena, gente mala, gente tarada, gente retrasada y gente como yo. O sea que en el momento de la repartición de cerebros no llegaron, ese es mi caso. Bueno pero chicos como pueden ver ahora mismo si vemos los FPS ahí arriba ven que voy como a 200 y pico y si yo ahora me pongo el render en bajo voy a ir a 1000 y pico. Bueno 1000 y pico, quien dice 1000 y pico dice 300. Pero como pueden ver voy a 300 FPS, 200 y bueno, ustedes estarán diciendo, ay ay Jesus, pero no habías hecho un video de que tu PC era una mierda y esas cosas. Y bueno chicos, pues en esta ocasión vengo a desmentir algo que ustedes están creyendo. Hay por ahí un archivo, un tal LadyMod, que todo mundo supongo que lo conoce, que supuestamente es un FPS booster. O sea como pueden ver ahí ahora mismo a mi me sirvió, voy a 245 FPS y no, o sea no, esto es todo mentira. Mucha gente se cree estas cosas de que estos archivos realmente sirven y oye, sinceramente, dando mi más sincera opinión, sirve. Y tú estarás diciendo, oye pero te estás contradiciendo a ti mismo, primero dices que es mentira y ahora dices que es verdad. Ok, este archivo que les traigo hoy a mi parecer sí que sirve, porque me subió los FPS un poquito. Pero ni de broma, yo ahora mismo voy a 200 FPS. De hecho, es que no sé cómo lo hacen porque si le doy al F3 también marca 200 y pico. Pero claro amigos míos, si yo ahora veo los FPS en el action, ahora mismo voy a 35 FPS. Y ahí pone que voy a 160. ¿Cómo probamos que esto es totalmente falso? Haciendo esto. Ponemos los FPS al mínimo y ven, voy supremamente largueado, pero ahí arriba pone que voy a 100 FPS. Así es como probamos que esto es totalmente falso. Y hay mucha gente que se cree estas cosas, que en verdad, y luego hacen videos de esto diciendo de que oye, esto sirve, es un FPS booster. Y para todos aquellos que vengan a decirme ahora que el título es clickbait, déjame decirte que el título no es clickbait. Es un título irónico. Es un título que llama la atención para que tú te enteres de que estás haciendo las cosas mal. Porque más de uno se cree que esto en verdad sirve. Y no descarto que alguno venga y me diga, oye Jesus, pero a mí sí que me sirvió. Puede que te haya servido. Pero en la mayoría de los casos es solo una ilusión óptica. O sea, en tu mente, tú piensas que vas a los FPS que te pone ahí arriba. Pero en verdad, sigues yendo igual de lagueado que siempre. Pero claro, como te lo venden, que es esto, lo que te va a quitar el lag de tu PC, pues tú te lo crees. Y bueno, vas a ir igual de lagueado, pero simplemente como ahí pone que vas a 200 FPS, pues tú te lo crees. Así que eso es un llamado para todas aquellas personas que se creen esos videos. De que esto les va a servir, de que este archivo es lo mejor. Miren, yo sinceramente les doy una opinión. Y es que los archivos estos que dicen que tienen que poner un archivo, descargarlo, abrirlo. Un regedit, abrirlo, luego instalar algo que seguramente sea un puto virus. No hagan nada, ¿ok? Si el Minecraft te va lagueado y tu PC es mala, no puedes hacer mucha cosa, ¿ok? Algo podrás hacer, pero magia no vas a hacer. Si tienes una PC en la que el Minecraft te corre a 20 FPS, no esperes que algún día te corra a 100. Porque eso es imposible. Así que chicos, dejen de descargarse cosas que lo que van a hacer es que su PC se muera. Y tú no quieres que pase eso. ¡Oh sí! ¡No, por supuesto que no! Si ustedes quieren un consejo de cómo quitar el lag de su Minecraft, pues yo les puedo dar algunos consejos que van a ayudarnos bastante. Pero bueno, eso ya lo dejaré para otro video. Ahora mismo quiero centrarme en desmentir esta, por así decirlo, mito. Eso no funciona, ¿ok? Puede que sí te deslaguee un poquito, porque no lo niego. Puede que sí te quite un poquito el lag, pero ni de coña vas a ir a 500 FPS, a 200, porque no vas así. Ahora mismo ahí pone 200, pero claro, en el Action, ustedes no lo ven porque eso no se ve al momento de grabar. Pero el Action me pone los FPS del juego. Y ahora mismo marca 45. Y arriba, pues no baja de 200. Así que este es mi llamado, chicos, para que dejen de creerse todas esas falsedades que les dicen en internet. Y bueno, si quieres ver un video de cómo hacer que tu Minecraft se optimice en mi canal, déjate un like, que si tenemos muchos likes, de pronto el video llegue mañana. ¡Mañana! Así que bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Recuerda que puedes suscribirte a este canal y antes de criticar, por favor, por favor, si eres el típico niño que ahora viene a decirme, a insultarme, a decirme que esto es clickbait, Amigo mío, tómatelo como que es clickbait, ¿ok? Tómatelo como que en verdad es clickbait. Tú, en tu mente, imagínate que esto es clickbait. Pero es clickbait bueno, porque te quiero abrir los ojos. Quiero que sepas que lo que estás haciendo, te estás descargándote cosas que no sirven y te están afectando a la PC. Así que deja de descargar cosas y si me quieres dar dislike, dámelo, no me importa. Lo importante es que te lleves el mensaje que quiero darte. Espero que este video te haya gustado. Si no te gustó, dale like, que de todos modos me demuestras que no te gustó. Dale like y coméntame que no te gustó y listo, pues el like queda. Nos vemos en un próximo video, chicos, y hasta la próxima. ¡Chao! Gente, para terminar, quería agradecerles por todos esos mensajes de apoyo que recibí en la publicación que hice. De verdad, muchísimas gracias a todos aquellos que me dieron mensajes de aliento. Sinceramente me ayudaron a motivarme para seguir con esto y espero que podamos estar muchísimo más tiempo. Ahora sí, sin más, me despido por hoy y un saludo a todos los que comentaron. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!